... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Seguimos con nuestro acercamiento a la vida y principalmente los escritos ahora de Manrique Alonso La Llave Ya hemos comentado que una parte de su ministerio cristiano fue como pastor en Sevilla Después de unos años allí de evangelizar de escribir se retiró del pastorado para dedicarse dice don Patricio Gómez para dedicarse a la traducción del Nuevo Testamento a la lengua filipina concretamente al Pangasinan debemos precisar nosotros y a otros trabajos literarios entre ellos su diccionario píblico único realizado en España y ahora como ya hemos presentado antes vamos a hacer referencia al diccionario bíblico publicado en dos tomos el primero de ellos está dedicado más bien a la parte histórica recordemos que se resume esta primera parte como una obra que comprende la historia geografía y etnografía de las santas escrituras ilustrado con grabados intercalados en el texto y mapas geográficos por el reverendo don Manrique Alonso la llave ministro del evangelio en la iglesia de la santísima trinidad vulgo san francisco de paula había sido anteriormente templo de los jesuitas en sevilla está publicado este primer tomo en la imprenta y litografía de jose maría ariza de la calle sierpes número 19 en 1880 es una obra novedosa dentro del gran legado legado literario de los protestantes españoles y va va a tener que pasar bastante tiempo antes de que mediante traducción otros diccionarios bíblicos lleguen a España y al mundo de habla castellana y ahora ya tenemos elaborados con un equipo interconfesional obras que han superado el volumen y las materias de relacionadas y que ha sido publicado editado por Alfonso nuestro querido paisano de Tomelloso por lo tanto dada su singularidad y la utilidad durante bastantes años antes de que se pueda disponer de una obra de consulta en la lengua de Cervantes leamos un poco del prólogo el diccionario que tenemos el honor de presentar al público viene a satisfacer en parte una necesidad sentida por los amantes de la literatura bíblica en España en todos los países cristianos existen libros de esta clase que son una ayuda poderosa para los que se dedican al estudio de las santas escrituras y que unidos a los numerosos comentarios y concordancias etcétera demuestran el interés de los hombres religiosos en vulgarizar los conocimientos bíblicos la biblia es el gran libro de la humanidad el apóstol Pablo decía a Timoteo espero en pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que pueden hacerte sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús cita de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15 esta ciencia de la salvación está inclusiva en este prólogo no es patrimonio exclusivo de una clase todos indistintamente tienen derecho a ella y todos por lo tanto tienen el deber de saber las sagradas escrituras único libro autorizado donde aquella ciencia se aprende Dios por otra parte ha dado su revelación para beneficio de todos quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad de la primera carta de Pablo a Timoteo y privar a los hombres del conocimiento de la verdad revelada o dárselo en dosis homeopáticas y por añadidura adulteradas es contravenir la voluntad de Dios y usurpar el legítimo derecho que todos ellos tienen sigue argumentando lo que va a ser el contenido y pasa a hacer el reconocimiento de otros españoles no protestantes en este caso que se adelantaron en esta tarea y así dice en nuestro caso y circunstanciándonos a diccionarios de la índola del presente solo tenemos noticias de uno publicado en nuestro idioma por don Vicente Lasarte en Madrid en 1785 imprenta de B.cano de 340 páginas en octavo y cuyo título es diccionario sagrado o catálogo histórico alfabético de las personas de que se hace mención en los libros del viejo y nuevo testamento con las citas de los lugares de los mismos libros después de este reconocimiento el autor sigue en unas cuantas páginas más que va a firmar en diciembre de 1880 en Sevilla y concluye así adiós pues encomiendo mi trabajo y con la bendición producida en los lectores los frutos que les desea su amigo y servidor Manrique Alonso la llave pastor hemos abierto este original de la época como he dicho 1880 y claro como podéis sospechar el primer articulito está dedicado a la A primera letra en casi todos los alfabetos después de dar la explicación pertinente encontramos como en orden alfabético van presentándose los temas ya directamente no sólo gramaticales como es el alfabeto sino también los personajes de la escritura y aquí encontramos a Zías siervo del señor era el mayordomo de la casa de Acat rey de Israel en tiempo del profeta Elías espero que pronto mi nieto que se llama David Zazarías pueda también leer muchas de las cosas que de su doble nombre aparecen aquí y como yo sé o al menos sospecho que son muchas las mujeres que siguen la radio y algunas generosamente nos dan la confianza de seguir esta serie pues vamos a tomarnos la libertad de recordaros cómo se habla aquí de personajes sería estupendo si no es el caso no tenemos la oportunidad de contar con un teléfono que pudierais vosotros pedir que os lea una entrada pero en homenaje a estas oyentes anónimas para mí voy a leeros el artículo que dedica a Eva la primer mujer de la historia Eva en hebreo Shabbat o Abad vida viviente animada primera mujer formada por Dios de una costilla de Adán y que con este fueron la primera pareja de la cual procede todo el linaje humano puestos por Dios en el paraíso con la facultad de comer del fruto de los árboles menos del fruto de la ciencia del bien y del mal Eva fue tentada por el diablo que se le apareció y habló por medio de una serpiente y abandonada por su incredulidad al mandato mandamiento de Dios comió del fruto prohibido y sedujo a su marido para que lo comiese siendo esta desobediencia la causa de su ruina y de todos sus descendientes cuyo pecado heredan por su naturaleza Dios castigó a Eva multiplicando sus dolores y sometiéndoles a la dominación de su marido en su misericordia sin embargo prometió que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y que de aquella nacería el Cristo que destruiría el poder del tentador Eva después de su expulsión del paraíso tuvo muchos hijos e hijas de las que solo tres menciona la escritura Caín Abel y sed después de lo cual y de transmitirnos las palabras pronunciadas cuando nació sed la Biblia calla en lo tocante a la vida y muerte de Eva acerca de la cual los rabinos refieren muchas cosas de las que hacemos gracias a nuestros lectores y acompaña unas citas bíblicas además de esta primera parte que se extiende por cerca de 600 páginas y seis años después de este primera parte o primer tomo ya que se distribuyeron por separado aparece el diccionario bíblico segunda parte que comprende la doctrina de las escrituras donde repite la presentación que ya conocen y en la misma imprenta y litografía sevillana aparece en 1886 siempre es saludable empezar leyendo la primera palabra que hay en un libro o el prólogo en este caso firmado por el propio autor en sevilla durante agosto de 1885 y que dice así en su inicio pocas palabras hemos de decir para recomendar a nuestros lectores esta segunda parte que él resume en contenido la doctrina de las sagradas texturas recordando lo que el apóstol decía a Timoteo acerca de las escrituras como ciencia de salvación y lo que Jesucristo recomendaba a los judíos para que pudieran conocerle se comprenderá desde luego la importancia que para todos tiene el conocimiento detallado de la doctrina de la Biblia es este un libro abierto al estudio de todos los hombres que desean ser sabios para salvación y todo lo que sea facilitarles este estudio es hacerles un gran beneficio contribuyendo a los designios de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad pero la Biblia es un libro completo en sí mismo y contiene todo lo que el hombre necesita saber para su eterna salvación que es el objeto único en aquella intentado de modo que sin salir de la Biblia y sin necesidad de mendigar conocimientos de las ciencias naturales puede el hombre de Dios ser perfecto y perfectamente instruido en toda buena obra de nuevo citando de las epístolas de Pablo a su discípulo Timoteo no es esto condenar los demás conocimientos humanos todos útiles para diversos fines en la vida pero es decir que para conocer la verdad respecto a nuestro destino eterno los sagrados intereses del alma el medio de asegurarlos y la regla de nuestra vida la Biblia se basta a sí misma Dios ha revelado en ella cuanto necesitamos para esos fines como hemos hecho en la anterior entrega vamos ahora a tomar una pequeña parte de esta segunda parte valga la redundancia para leer un poco acerca de lo que escribe nuestro autor Alfonso Manrique Alonso La Llave y creo por la importancia que el artículo tiene y a quien se refieren he pensado empezar a leeros porque el artículo justamente es muy extenso el artículo dedicado a Jesucristo se ha dicho que una palabra podría servirnos para definir todo el contenido inmenso de la Biblia y es la palabra Jesús en la primera parte de la Biblia del Antiguo Testamento puede resumirse diciendo que el contenido anuncia que Jesús viene y que en la segunda parte lo que llamamos Nuevo Testamento se resume en Jesús ha venido y volverá a venir así como hemos prometido leemos el inicio del artículo dedicado a Jesucristo que ocupa las páginas 236 hasta las 245 se habla del nombre de Cristo que es el primer apartado de su naturaleza la naturaleza de Cristo Jesucristo es Dios verdadero en tercer lugar de la persona de Cristo en el cuarto apartado es para introducirnos en el carácter personal de Cristo el quinto el carácter oficial de Cristo el sexto la obra de Cristo y así termina con las consecuencias de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre que termina en contra de lo que os dije antes por error en la página 342 el párrafo inicial dice Jesucristo hemos llegado al punto central de toda la doctrina bíblica al fundamento de la fe y de la esperanza del cristiano al Mesías prometido a los padres anunciado por los profetas figurado en todos los ritos esperado por todas las gentes el que siendo la revelación personal de Dios es el maestro del hombre y el redentor de su pueblo a Jesucristo en una palabra de su vida nos ocupamos en la primera parte de este diccionario dando un cuadro sinóptico de los cuatro evangelios y añadiendo algunas ideas generales acerca de su carácter y de su obra ahora con su gracia vamos a ocuparnos de su persona para exponer cuanto la Biblia nos enseña acerca de ella y de la misión que realizó en el mundo y está completando ahora en el cielo si tienes la oportunidad de conseguir ya que no está no existe nada más que esta edición la primera pues aprovecha esta obra y si no los diccionarios bíblicos que nos han llegado por traducción o el directamente como digo el gran diccionario bíblico de Clie que se ha redactado aquí pues podrás saber más de Jesús verdadero Dios y verdadero hombre escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios no 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 no